Y en el día de hoy te voy a enseñar a hacer este trago rico, maravilloso y refrescante sin alcohol. Para ello tan solo vamos a utilizar estos cuatro ingredientes que son Gatorade, caramelo rojo, jugo de naranja y hielo. Para ello vamos a comenzar con colocar el caramelo en el vaso. Seguido del caramelo también agregamos hielo, hielo. Y ahora llegó el momento de agregar el jugo de naranja. Y ahora completamos con Gatorade. Y así es como quede esta belleza, chico. Rico, refrescante y fácil. Gracias. 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 Gracias.